Bueno, pues los chicos ya están preparados, ya está en este momento la pista lista, Renata Arcanjo. Él está ahí ambiente, Edgar, lo está disfrutando demasiado y de eso se atrae. ¿Qué es eso? Edgar es la vaquita marina, es la vaquita marina. Uy, se cayó. A ver, Renata Arcanjo, arrancamos en... Claro que sí, tres. Espera, espera, espera. A ver, nosotros estamos completamente en vivo. La primera competencia fue de color azul. Vamos a ver qué tal le va ahora. Los chicos del equipo darán, vamos a ver si logra ganar puntos para esta noche. ¿Ahora sí? ¿Le damos? ¿O no lo damos? ¿Sí? Arrancamos en... Tres, dos, uno, combate. ¡Ya! Pero... Pero qué canción es. Esperame, chicos, es que estamos completamente en vivo. Hoy tenemos dos DJs. Hay una locura por aquí. Vamos una vez más. Se la creyeron. Era una prueba. Era la prueba para que Orly se acople un poco a esta competencia. Muy bien. Ahora sí, arrancamos, chicos. En sus posiciones, arrancamos en tres. Dos. Uno. Tengo la voz. ¿Quiénes cantan? Naranjas. ¡Naranjas! ¿Y cómo dice, cómo dice, cómo dice? Todo aquel que piense que la vida es igual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla. Hay que vivirla. Todo aquel que piense que está suelta, no está mal. Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, claro. Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, no está mal. Ahora sí, ahorita, en combate. Te mando un besote, mi Celia. Ahora sí, vamos con la siguiente competencia. Así es, vamos a posiciones, chicas. Arrancamos en tres. Dos. Tienes. Dos. ¡Uno! ¡Cúmbate! No se vale. Dicen por ahí que esa es para alguien del equipo naranja específicamente. Pero no saben cantar porque sí besan en la boca, parece. ¿Qué se le sabe? Ahora sí, naranjas. Dale, 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 cántala, cogera. ¡Canten, chicos! No se besan en la boca. Los amigos nos extrañan todo el día. Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Que los amigos no se conocen todo el cuerpo Punto naranja Los amigos no por favor de mi queridísima Yuridia Como te extraño hombre aquellos momentos que vivimos juntos allá en México Te quiero y te mando un besote A ver ahora si vamos con la siguiente Hoy de verdad que Pablo está muy creativo Ah no me creen que yo soy compa de Yuridia No Desde sus inicios la conozco Vamos con los próximos Pablo ¿Te parece? Vamos con la siguiente Tres Dos Uno Cúmate Tatuajes de tus besos Vamos a ver la repetición Esperen chicos Esperen, esperen, esperen Estamos viendo la repetición primero Ahora si, según la voz ¿Quiénes canta? No, no, Kaz Satuajes de tus besos Te hago en todo mi cuerpo Saludos en todo mi cuerpo Tantuajes de tus besos Y llevo en todo mi cuerpo Tantuajes de tus besos Muy bien, a ver, puntos válidos, señor La Roja. Naranja. Muy bien, los naranjas se están contando todas. Canción salsa de Que Paz Descanse, Iván Sebastián, y cómo lo extraño, cómo me encantaba, cómo me cantaba a mí. Ay, no, Pablo, de verdad. Me invitaba a los palenques en aquel entonces, yo era un chiquitío. Y de repente te caíste de la cama y despertaste del sueño, ahora sí, vamos con las chicas. El maestro Iván Sebastián, ahora sí, vamos con las chicas, arrancamos con... Tres, dos, uno, ¡cúmbate! ¡Miren, ya la está cantando! A ver, la repetición. Doménica canta con ganas, a ver, la repetición. ¿Soy soltera y hago lo que quiero, soy soltera y hago lo que quiero, soy soltera y hago lo que quiero. Ay, soltera y hago lo que quiero, soy soltera y hago lo que quiero, soy soltera y hago lo que quiero. Ay, soltera, yo te hago lo que quiero. Ay, ¿cómo? ¿Cómo? Que yo te hago lo que quiero. ¿Por qué? Pero, la diferencia es que quieran, que le hagan lo que sea, ¿verdad? Ah, pero ahí dicen que está soltero porque nadie lo quiere Ahí está Dale Johnny, baile Dale Johnny, dale Pero agarren la vieja, agarren la situación enfrente Muy bien, la canción de Johnny Carillas El soltero nunca odiado de combate Este ya se va a dormir, el combatiente azul, el clinudo ya se va a dormir Ahí está metido, sáquelo por favor Otro turno chicos Otro turno Otro turno Vamos Peis, vamos Peis Y sus posiciones por favor porque nosotros arrancamos en 3 2 1 Combate ¡Upa! Es que me gusta todo de ti Según la voz vamos a ver repeticiones Tú dices quién es cantor Es que me gusta todo de ti Azul Cántela a ver, cántela a ver Ahora sí chicos, dale Cántela, cántela, cántela Verás de mi latido Es que me gusta todo de ti Tengo a tu parte escualdecido Es que me gusta todo de ti Todo de ti Mira Edgar Ay no Mira a Brandon Punta azul Eso chicos Señor la voz ¿De quién es esta competencia? Planchazo musical Es de color Naranja Y los cítricos seré Esta competencia Branchazo musical En este momento Esta noche de carnaval Aquí en Comandante Interés Se baila con piernas Se pone Y patada Me van a matar Cuidado Me van a matar Aquí a los compasientes Se me van a ahogar No, no, no Puros niños Puros niños Pero bueno Nos tenemos que ir a un pequeño corte comercial con esto Y regresamos con más diversión Y con más disfrute En el carnaval de combate Cuando la match Capután el show ¡Eh! Con combate